¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La dejo wey, le iba a agarrar Puta madre, se iban desplegando estos culeis Como ven, quieren irlos a correr No mames, ya se fueron muy para allá No, están bien lejos ya Ya, si, se lo matan Vamos Ya tenemos helicóptero Vea Oigo muchos disparos por acá para el hospital ¿Vale? Ya la nerfearon Si wey, ya la nerfearon No, pero antes Antes Cuando solo existía multijugador Todos la traían porque mataba de dos a la cabeza Y la nerfearon Y Creo que se pasaron un poquito de nerfeo Y la volvieron a A subir E Ese tío es muy buena La que si van a agarrar yo sentigo que bien puteada va a ser la grau wey, casi no la uso Ojalá No La tengo como en nivel 4 wey, sin mamada Esa nada más le van a mover tantito el Le van a mover tantito el Ya activaron el audio de su De su Micro wey Activa la borja Si No, no tiene mucho daño Y Y si empieza a fallar balas ya va, vale, vale Otro equipo ya pasó por aquí, no queda mucho Listo Creo que yo ¿Dónde? Punto amarillo Creo que yo Yo, yo loote ahí Si, creo que si Estás perdiendo terreno Oye, aquí por aquí se quita disparos Se nos acabó el tiempo Olvida el contrato Ah, perro ¿Alguien la quiere? Y Ya la agarraron va Dejé una Fusil de precisión aquí La agarro No Si Si hay un bounty Lo tienen agarrado O agarramos una lupa Una lupilla, no Hay gente acá wey Edificio grande Adelante Vale Enfrente wey Un bounty Tengo la agarro Pues los marca por Abajo wey Ajá Están como que abajo A lo mejor le están disparando hacia arriba Yo si wey estoy en la altura Por aquí podemos subir Vamos por aquí Si wey están, están abajo wey Están peloteando con otro Con otro equipo ahí por acá gente En camino Ah mira, aquí aterrizamos ¿Quieren ir o qué? O vamos Vamos por las lupas O que ustedes digan rápido ¿Quieres vamos por la luz? ¿Para que acción? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde? 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 Vamos ahí abajo de ustedes Ahí en el mismo edificio que ustedes Pero más abajo En el mismo edificio que ustedes Me imagino que van a subir Si estamos Voy Muerto Se murió de una bala Que yo maté wey Si no ganas nos dicen Voy para arriba igual wey Porque siguen Los nuevos weyes enfrente wey Voy para arriba igual Yo pensé que estabas arriba wey ¿Y eso que le quedaste bajaste? No Yo Estaba luteando todo Lo que habían dejado abajo Nunca Nunca me esperé A tu compañero le dieron Una paliza de aquellas Lo enviaremos a casa Deme el dinero 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 Deme cuantas palas Me traigo sin encontrar Vengan por suministros Deme el dinero wey Ya me alcanza Ya me alcanza Ya me alcanza a poderla revivir Necesito ponerme aire Puta madre Espera que no me violen No se hubiera aguantado Algunos de ustedes Algunos de ustedes Te necesita esto Te necesita esto Caile por tu luz wey Ya los están ahí No wey Ya los mataron Ya los tenemos que morir Si no mas vi la cubri de la huichinca agarrada solo Joder Tengo un fus... 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 Aquí hay munición de pequeño calibre Encontré una pistola Verde... La cagué sin dinero Encontré un fus... ¡Si no! Yo tampoco... Sí, ya morí. Entrega de armamento aliada en camino. Sí, cayó arriba. ¿A dónde saliste? La chispe, campeón. Ya está avanzando. Nueva zona se ha localizado. Sí, yo estoy cubriendo. Anda, yo estoy cubriendo, yo estoy cubriendo. Sí. Ah, subo, subo. Sí, no tengo balas. ¿Alguien no ocupa sniper? Yo ya traigo sniper, güey. No, pero que no ocupe. Ahí quedaron snipers. Para que me den balitas. Mira, ahí hay gente. No tengo nada. Veo movimiento. Enemigo. No voy a dar tantas balas. No tengo nada. Ok. Tengo una bala. ¿Le hice? Ya, ya. Vamos a movernos, vamos. ¡Ay, no llegué! ¡Vamos! ¡UABN, en cuenta! Ya lo van a revivir. Agua es la zona. En el que se quedó el morado. ¿Cuál usas? ¡Hacía la zona! ¡Hacía la zona! Aquí hubo gente, güey. Sí, es que el HDR no tiene tanta caída de banda. Sí, es que tiene más daño. Voy checando que no haya, güey. Había avisado que se había activado un... aquí. En movimiento. Sí. Sí, hay gente de ahí, güey. Donde dijo el guichillo. ¡Tengo movimiento! ¿Dónde está el helicóptero hay gente? Puede seguir avanzando. Sí, me estábamos casculando. ¡Encontré un helicóptero! Por aquí. No, no, no. Mira, ahí están cayendo. En movimiento. Avanzando por aquí. UAB, enemigo arriba. Sí. Ya se están dando allá. No, yo traigo, yo... Ah, no, yo no traigo. No tengo olvidado. Dejadme, chaval. No. 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 Alguien me deja un... Confirmación de blanco fijado. Tengo movimiento. Aquí, Loader 2-0. Recibido. Ataque racimo en camino. Veo movimiento. Ahí donde marca hay uno. Voy tirado de panza. Ataque racimo enemigo en camino. ¡Cúbrete! Vamos adentro. Y lo tiraron mal. Nada. Sí, están... Están ahí piándose. Enfrente ahí del... Tengo su atención. No, no le vi. Vamos. La zona. Nos vamos a tener que mover. ¡Tengo el movimiento! ¡Me tienen en la mira! Es mamón. Casi me chingas. Cruzó. Veo movimiento. No, yo traigo traído nada más. Yo tampoco traigo. Acá han de revivir a alguien en la tienda. ¡Tengo movimiento! Salta abajo. Vamos adelante. No, no, no. Se murió de un golpe, pero... No, creo que lo revivió. No me muerco nadie. Mira, ahí va. ¿Dónde? Estoy ubicándome. Voy hasta acá. Hay que avanzar ese, ¿no, güey? En camino. Vamos. Tengo movimiento. No, 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 no. Se oye gente acá. Aquí arriba de mí. Voy. Todo del otro lado. He muerto el segundo. ¡Eso es tu aliada! Recordar que viene la zona más para arriba. Estás perdiendo terreno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, pana. No, nada más traigo... ...tres. Traigo dos. Traigo UAB. ¿Partido? Sí, güey. Para movernos, ¿no? UAB aliado arriba. Iniciando... No traigo con placas. Yo tampoco. Falta una. Pero siempre por esta camillóncita hay placas. Pero aquí ya traigo una. Ahorita compro unas placas. Que hay gente. Marquenle donde hay gente, güey. Reubicándome. ¿En la iglesia hay gente? ¿En la estación de bomberos, claro? No sé. ¿Ahí hay gente? No lo sé. Si quieren, voy primero, güey. UAB enemigo. Hay gente muerta y placas, ¿eh? Uy, jalo, 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 jalo. Ya se las llevó. Yo me las llevé yo, güey. Toma, te doy una. Sí, una nada más. Una es que... Encontré blindaje corporal. ¿Alguien quiere la granada señaló? La neta mía hace rato me dejó matar tres, güey. La granada señaló. Una escuadra. No, que estoy buscando con la térmica infrarroja. Comiéndome. ¡Hala! Objetivo aquí. Me dieron de la izquierda. Ah, no, hay que subir. ¡Arga, métanse! Fuera ya. Hay que movernos de aquí. Voy a meterme a cago. Están en el... Están en el... ¡Voy a morir! ¡Ay, guacamadre! ¡Nunca puedo bajar disti! ¿Estás bien? Ah, ¿te vieron de arriba? Sí. Me dieron... Un franco. El Borges está hasta arriba. Sí. Veo movimiento. UAB, enemigo, arriba. Vuelvelo si puedes. Pruébalo, le estoy dando tiempo. Estoy... Le estoy dándoles. Veo movimiento. Ten cuidado que tienen como que balas blindadas. Igual, amigo, me dio por... Por eso me bajé, pero nunca se baja. Díganme que ustedes entraron aquí conmigo, güeyes. Sí. Madre mía. Se bajó el de enfrente, güeyes. Sime que recargo mi arma. ¿Dónde estaba? Entrando, güey, entrando. El bombero lo agarraron. El primer metro. El primer rojo. Aquí tengo uno. Tengo movimiento. Abajo tengo uno. Allí abajo hay uno. Tengo movimiento. Acá está. Aquí va, va. Va, va. Va, va. Van acá atrás. Ya, no, Dios mío, son tres, güeyes. Yo dije, a uno sin blindar. No te paga atrás. Estás perdiendo terreno. Nos dejís en mi escuro. A dos. Abatido dos. Ataque de rasgo enemigo en camino ¡Cúbrete! ¡No! Su compañero está en el bulán Si se vive, podrá re-dereplegárselo Allá va, allá, allá Marqué un objetivo ¡Uy, sí, le disparan! ¡Uy, están acá arriba! ¡Dos, tres, güey! Están acá arriba Ahí va otro, va otro de la izquierda ¡Uy! Escucha, soldado Gana aquí y volverás al compadre Pero si pierdes, será Líquidalos ¡Tenemos uno aquí! ¡Está caído! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ah, quiero estar conmigo! En camino ¡Déjame que está solo de aquí! ¡Puedo revivirlo rápido! ¡Sí! Estación médica marcada ¡Reviva! ¡Aquí hay de gran aire! ¡Era el que se bajó, el que se bajó! Este, lo revivimos rápido ¡Aquí está atrás de la tienda! ¡Nadie traemos! ¡Acaza aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Y tenemos sniper enfrente, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Fuego movimiento! ¡Me dieron, güey! ¡Frente ahí donde marqué sniper! ¡Se dirige hacia allá! ¿Ya lo vieron? ¿Dónde marqué rojo? ¡Ah, dónde está rojo! ¡Tenemos gente a la derecha! ¡Tenemos gente a la derecha acá! ¡En su caja! ¡Hostil! ¡Muy la madre! ¿Está marcado? ¡Es uno, es uno, es uno, es uno, es uno! ¡Ero va solito! ¡Ahí, no! ¡Son dos, son dos! ¡Hostil! ¡Uno! ¡No alcanzo a ningún arma! ¡Sí, está, aquí, está, aquí, está! ¡Se va a estar! ¡Es uno parado! ¡Esta cara se fue para acá! ¡Contacto! ¡Esto ya! ¡Aguien! ¡Esto ya se fue para acá! ¡No hay que ser! ¡Ay, fíjate el gas! ¡Gracias, mamá! ¡Ataque de racimo enemigo en camino! ¡Cúbrete! ¡Déjame agarrarla! ¡Déjense! ¡No, Gustavo! ¡Estaba bien campeada, mamá! ¡Ay, pinche son! ¡Déjame agarrar, aunque sea algo! ¡Ahí, aquí está la entrega de armamento! ¡Tengo un paquete de ayuda aquí! Va a ser medio complicado ir, pero... ¡Veo movimiento! ¡Un momento! ¡Cancelen eso! ¡Veo la derecha! ¡Me tienen en la mira! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Ladrado, ladrado! ¡Me dispararon! ¡Tengo movimiento! ¿A quién le dieron? Amigo. ¿Ves llegar hasta acá? ¡De pie! ¡Hay que irnos! ¡Apuntan! ¡Está aproximándose! ¡Marcando nuevas zonas seguras! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡El izquierdo! ¡A la izquierda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Allá atrás de la piedra! ¡Vamos a seguir corriendo para ver si lo veo todos estos podemos morir! ¡Vamos a rodear! ¡Vamos a rodear! ¡Seguil! ¡Qué sigue! tumbado hay uno ahí, hay uno ahí ahí está ahí está, atrás de la pierna eso hay unos callados hay unos callados de aquí bien déjame bala, déjame bala aquí bala de calibre medio, aquí agua de enemigo a leva agua de aquí hasta agachados ahí están, ahí están ah, maldita grado morada me dieron ven 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 tiene la grado morada están disparando están atacando abatido está ahí arriba, está ahí arriba no disparan hay otra hay otra hay otra remátalo, remátalo wey una victoria más vámonos chingao hay ocho personitas nos están viendo no olviden seguir la página warzone latino seguir ahí en un chingo y regalarnos su lado gracias, gracias vamos con todo aquí con mis tres amigadas vamos a resucitarlo vámonos que son trece trece personas excelente mirá, nos fuimos recio eh excelente excelente ay 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 wey vamos 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 excelente bien ganado bien ganado bien ganado pues si ustedes andan en con sniper eso yo voy a tener para rushar ahorita fue lo que lo que me ayudó que ustedes lo estaban distrayendo a los tres y me abrí me abrí por derecha y les di crán también quedaban tres del otro equipo verdad si eran tres si y eso que ya dábamos bien madreados neta me reunieron como cuatro veces en esta patina el otro equipo que se el otro tipo y y Uh-huh Todo buena, todo bien, vámonos Ayer ganamos una Ayer ganamos una ¿Verdad, Borja? ¿Ayer ganamos una, no, Borja? Sí Andale Esta sí estuvo buena La neta sí me latió La neta sí me latió Nos desplegaremos pronto Llevábamos toda la desventaja Abierto, sin altura Uno con pistola Sí, la neta Yo nunca me pensé a agarrar Cuando me revivieron a ellos que mataron Pues de hecho de los Que nos estaban dando Desde la última casa Yo les empecé a tirar Con la otra No manches ¿A poco sí les diste A uno Una bala Un cargador lo va a hacer Ya acabó el recreo Pero pues obviamente Mi móvil Yo nomás soy cuando iba subiendo De que me balas Me balas Ya ni agarré nada Me seguí subiendo Yo voy a arcar en esa casa Zona de descenso marcada Esperen en ese pliegue Me estoy moviendo Yo voy a arcar Dos y dos Si ni siquiera prendieron Dos y dos Dos y dos No, escucha el venador Ahí se me lo he cojado Más cojado que me está Pero aquí Yo no te digo por qué He caído Me había todo prohibido Wey Yo no lo pregunto Venía por mí el helicóptero Yo no te digo por qué Sí Más cojado Lo tengo Sí No creo que no traigue las balas Estoy trojego una arriba Se recompensa Yo no traigo ninguna bala Yo no soy Elimina a todos los objetos, no se van a jodan Gente, gente, gente Allá Le pegué, vale Acá, acá, acá Tengo movimiento Al sol Espérame, no traigan más Espérame, no busco algo Aquí abajo, hay gente Ah, no, acá tenemos gente ¿Dónde? Marcalo Moviéndome Marqué un objetivo Ya, no te quedo, no te quedo Veo uno Tengo movimiento Está afuera, está afuera Está afuera Objetivo, aquí No tenía escudo No tenía escudo Levantame el pomillado Levantame el pomillado Levantame el pomillado Gente del otro lado Gente de la derecha ¿Tú una bala? ¿Tú una bala, güey? Una bala Espérate, güey, güey, güey Van dos, son dos No mames, ¿cómo? Le pegué una bala Le pegué un bazookazo Colocó A ver, ni pegué un Olvado Si sobrevives Te has polígico Te pegué una bala Le pegué un bazookazo No hay una verdadera pelea Olvado 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 Pia izquierda, esta pudo ahí, izquierda, esta en izquierda, esta campeando en las atras, izquierda Sego entiendo por la derecha ahora La pelea esta en curso, ahí te va, ahí te va, cuidado Borja Prepárate, eres el siguiente, derecha, derecha, derecha No, eh, eh, eh Esta vez regresara a la base Gana aquí y volverás al combate, pierde y tu lucha habrá terminado Qué bonito chingado Déjame entrar Hija de eso me da, me la pico chula Muy bien Chula, me la hice Qué pedo con ese güey Vamos para atrás Espérate, espérate Yo estoy vivo Vayan por la lupa Sigue marcando Vayan por la lupa Sí, 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 pero ya me quité de ahí Nos alcanza para uno No me digas Tengo movimiento Qué camperos Está ahí adentro No se van a otra cosa más que esperar No manches Yo voy para la derecha y lo ahí está ahí en frente Ahí está, ahí está Pero dale Luis No, no, no Vamos para atrás Ya perdimos todos, ¿no? Sí, falta Pero si quieres ya échale Tú dime, güey, como tú quieras Si quieres ya échale Acá que consigo otro Chale, chale Vámonos para atrás Estaba aturdido Cómo No me voy a ir a güey Vamos Ya nos dejamos guardar Ya habíamos ganado una Justo nos echamos unas privadas Si quieren De dos versus dos A mí ponme al... Al phaser no me pongas Al phaser no me pongas ¿Por qué? Ponme al... Luis, ponme al Luis ¿Te tiroteo o qué? No, güey No se crean en automático O como sea El güichín saca las garras Sí, güey, no lo conoce Este güichín tiene malas mañas Del Marcelo, güey No, güey No, güey Chibu, chibu Tú le aprendiste a campear Al Marcelo Ja, 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 ja Ya llegando al nivel dos En Facebook, güey Puedo ya Todos mis streamings Van a ser en full 80 1080 full 1080p Con 60 DFP Sí, neta Con 60 fotopíxeles por segundo Güey, sí, güey No, hombre Eso te va a costar un güey Si de por si tu internet Va de la chingada, güey No, güey Pues en YouTube Lo transmito a 1080 60 fotopíxeles por segundo Güey Y me da, bueno Nada más lo que aumenta poco Es la latencia, güey El ping Pero no pasa nada Jugable muy bien Ponecte todo a través de cable Para que todos le puedas A ver, güey Piche, piche, modem Lo tengo hasta allá abajo Te digo que tengo un modem Como, como, como Antena Wi-Fi Como cliente Por eso juego al pedo, güey No es que opinen a lo nuestro No, 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 no Ah, no No, no, no No te quieras pasar de verga, compa Ven, gracias Se acabó el recreo Es hora de visitar Warzone Aquí vienen Donde ustedes quieran Donde ustedes quieran Prima agua Te recomiendo moverte ¿Por ahí? No, al ladito, al ladito Y por qué no este lugar Ahí está chingón, güey Están las casitas de ahí Podría estar a entrar por allá Chingo de luz Que posiblemente nos llegue a su Pero está de encontrar Ajá 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 Ahí viene un helicóptero 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 Loca Pensé que estaba del otro lado Tu compañero está en el Bulag Si sobrevive, podrá redesplegarse Tu compañero está en el Bulag Si sobrevive, podrá redesplegarse Veo el dispositivo Que cualquier toque ya UAB, enemigo arriba Estaba casi junto para uno Si bajan las piedritas Si bajan 5 o 10 Siguiente objetivo localizado Volverá a la base Si quieres pegarla Traigo ya armas A tu compañero le dieron una paliza Ya con esto completamos para los dos Marquen la tienda Casi los alcanzo para el Bulag Ya quedo Ahí yo arriba a uno Con cualquier toque ya en la pared ¿A dónde bajamos? ¿A dónde bajamos? Hasta arriba Hasta arriba en estas cosas Ametralladora ligera Justo aquí Aquí ya pasó gente Exactamente aquí Aquí no pasó Sniper aquí ¿Ustedes necesita esto? Bien Bien Entramos Estén atentos Abajo 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 UAB, enemigo arriba Estén atentos Estén atentos No me culieron No seas payaso Estén atentos Están abajo del túnel Están los dos abajo Voy por ti Voy por ti Me llegó por atrás Peleará por una oportunidad De redesplegarme Este fue el que maté 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 Está aquí 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 ¿Dónde? Uno menos Ahí está muerto Ya, ya, ya Hay que revivir al Borja Tiene el Bulag ¿Y qué? No, las estrellas vienen a visitarnos Oye, buen jugador Por favor Saquen el smoking Por favor Ahí dejo mi bar Por si no vive Si no vive un morro Tengo que ir rápido Aquí Y de aquí quedó otro cuerpo Salud Salud De la izquierda Tengo el movimiento ¿De mí? Quito, te amo al phaser Está aquí, está aquí Contacto Abajo Aquí había luz Y aquí arriba Hay luz Qué buena Borja Qué buena marcada Se alcanza para la caja Si quieren Como quieras Aquí dejo Aquí dejo más varo La señuelo hace unos parotes Te digo que hace rato Me eché un trío Con la señuelo Sí, güey Y apuntaron hacia donde sonó la señuelo Y me dieron la espaldita Aquí está mi varo Compren la caja Olviden lo que dije Antes de que nos caiga la gente Yo pongo dos El chico no se te alcanza Efectivo aquí En movimiento Entraiga de armamento aliada En camino Ay, cabrón Yo traigo para rushear Colocando a Claymore ¿Quién colocó a Claymore? ¿Dónde quieren ir o qué? Hay aquí gente, mira Aquí Estoy en eso A ver si lo veo desde aquí De acuerdo, pano Voy a esa casa también Ahí, cabrón Me voy a la Tiene una entrega de armamento En camino Ahí están capturando Para agarrar fantasma En movimiento Acá igual Están capturando Sí, hay gente En movimiento No importa Voy a decir el armamento Aquí lo alcancé A ver Es que en el armamento Hay gente O sea, cayó Cayó uno Lanzando granada Ahí están lanzando granada Yo la lancé Pero el soldado enemigo Enemigo aquí Sin escudo Ya traía sus armas Yo traía ya sangre fría y todo Atrás, atrás Arriba Abatido Arrasaron con el lugar Voy, 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 voy Voy para allá Voy para allá Voy, voy, voy No llegué Voy, 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 voy Ponte de pie Carajo No El gaso está avanzando Tal vez ¿Dónde quieren ir o qué? Pues yo voy por mi fantasma ¿Qué hay de pequeño calibre? Va, dale, dale Ahí entre plaquitas Yo, dale, dale Estoy cubriendo En corto, en corto Estoy cubriendo Te voy a agarrar Si a la kilo Ay, no ¿Qué me llevé? No, no, no No hubiera agarrado La grau La grau No la puedo agarrar Ya mames Yo agarré la kilo Güey Gente acá Vamos No pa agarrar la grau No, hombre Si no, no me defiendo Ahí está Antes muerto Qué sencillo, dile ¿Qué güey? ¿Alguien trae plaquitas? Yo, toma, toma, toma Sube, te doy tres Güichin Súbete, súbete Súbete, te cago Vale, vale ¿Dónde estás? Voy subiendo, voy subiendo Toma, Güichin Va uno en el aire Enemigo Voy a cambiar El primer edificio Atento El equipo enemigo Está retirando la ubicación Sube, sube, sube Hay que subir Cubrir escaleras Y... Me regreso con ustedes No, güey Yo estoy contigo Yo estoy contigo No, pero a mí ya ¿Dónde, güey? Se bajó la amenaza Se fueron Y están capturando ahí, güey Aquí a los Vira Veo movimiento Olvídelo No, esos no son, no son esos No, no son Uno sin blindaje No son esos, no son esos En camino No importa Y me ganó el disparo Hijo de puta ¡Ponte de pie, carajo! Atención Ataque a ellos De precisión Aliado en camino ¿Dónde está Marquen Las enrosas? Nos mataron Sí, hay Sí, hay Sí, hay Está batido Estoy en eso El que está ahí Marquen está batido Vas aproximándose Marcando nueva zona segura Tienen que venir ¿Ya? ¿Descontaron la baja? No No, no, no No han de haber revivido Ahí está, ahí está Ahí está Está acá, está acá ¿Qué es lo que me dio? ¿Qué es lo que me dio? ¿Qué es lo que me dio? Quedó uno, ahí quedó Lo, lo, lo Lo revivinaron Ahí está Te recibo Olvídelo 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 Lo único que vive ¿Es el chaleco? Veo movimiento Su camarada Va corriendo El que yo va a salir Está eliminado Veo movimiento Se va a meter ahí Ahí por el punto rojo Por esta casa Veo movimiento Vamos a juntarnos Allá Vente, vente Marca Sí, vámonos Está arriba Está arriba En el techo Verde El techo verde Abatido Eso Ahí En camino Pues fuga No estamos tan lejos Podemos aguantarnos En el primer edificio Sí, ellos tienen que venir Por acá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Igual no No se ven Ahí viene el gas O hacia dónde quieren avanzar En el Super Store Pues por eso te digo Por dónde Por acá Bien, voy para allá Vámonos el corto Pues Pues me dicen Chinda No caí Si necesitan balas De sniper Super Me dicen Veo uno Voy a cruzar la calle Uno solo o dos Tengo movimiento 26 metros Por acá Tengo movimiento Se está yendo Por afuera Por afuera Por afuera ¿Está seguro? Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo ¿Abajo en dónde? Márcalo Ahí por la gasolinera Ahí va Sí, no se ve Ya lo chingaste Va el otro No, no, no está Ahí, perdón Vámonos Vámonos Vámonos, güeyes Les voy a agarrar la zona Sí, sí, sí Sí, con la cuna Ahorita podemos comprar Una máscara Si quieres Este Bien Perdón, perdón Ah, te doy Ahorita te doy Te compro una Bueno Ahorita, ahorita Tenemos que ir atrás Coche, coche, coche Hijosito Nos vamos ¿Y qué? Ahí viene, viene Ahí viene No tiré, güey Buena, buena, buena Buena Se murió solo, güey Ahí está el loot, güey Encontré algo de gran calibre Dicen esto, placas Dicen esto, placas, güey Tiene buena lanita Aquí hay Oiga Aquí tienen equipo Por si lo necesitan Aguantamos a que cierre, ¿no? Chequen bien Aquí estoy Unos flacos Flacas Tengo algo de blindaje Tengo algo de blindaje corporal aquí Tengo algo de blindaje corporal aquí ¡Tengo algo de blindaje corporal aquí! Aquí ha agarrado en un carro, güey. Hay una múltipla. Están cuidando tal vez la caja. Sí, para comprar. Hay uno abajo. Marqué un objetivo. La casa. Tengo algo de blindaje corporal aquí. Vamos, vamos. Atención. Ataque aéreo de precio. UAB enemigo arriba. Todos tenemos fantasmas de agua, güey. Sí. Aquí, aquí. El de la derecha va abierto. Acá hay también. Acaban de pedir el armamento. Acaban de pedir el armamento. El gas está aproximando. Este ya me dio de acá. ¡Están afectando! ¡No! ¡Tengo movimiento! Atención. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Regresamos a la base para reaminar. ¡Caminos! ¡Oye! ¡Estamos del mismo lado! ¡Bien! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están aquí atrás! ¡Aquí al lado, güey! ¡Veo movimiento! ¡Estoy aquí! ¡Prepárense para marchar! ¡No! ¡Veo movimiento! ¡Vengo! Dejame que ir a eliminar y tengo a volar, güey. Esto es el volar. Sobrevive y podrás redespedir. Cada quien volverás al combate. Pierde. Se habrá terminado. ¡Sigues tú, soldado! ¡Ya va a poder! ¡Pero revivir! ¡Pero revivir! ¡Pero revivir! ¡Pero revivir! ¡Pero revivir! ¡Pero revivir! ¡No, no, no! La zona, la zona, la zona. Marca una tienda para comprarte... ¡Tenemos...! ¡Hay una estación médica aquí! ¡Hay una estación médica agarrando! ¡Ya no me dejaron luz! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me dejaron agarrar luz! ¡No traigo nada, güey! ¿Qué dijo placa? ¡Ahora tengo 8! ¡Aquí! 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 ¡Tengo un botón! ¡Aquí! ¡Ha vencido uno! Viene, Wisini! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro vi! ¡No mames! ¡Cómo qué es! ¡Son dos! ¡Tres! ¡Son tres! ¡Vame ahí! ¡Un C4! Vayan a la entrega del momento Corren, corren, corren Paquete de ayuda No están dando, no están dando Ya se está avanzando Mierda, mierda, mierda Abatido Abatido Los abatiste a los dos Allá, allá, allá A los dos del amarillo Están por allá Hijo de supe, nos venía a arrebatar Si me dieron de lejos Allí bien, ahí van, ahí van Uy, ya no tengo protección Aguas de allá arriba, eh Ya están ahí contigo, Fede Sí, ahí van Se cerraron, ahí se salió Sí, no, están acá cerca Los detrás están acá Aguas, Borja, acá arriba de nosotros Los detrás están acá Tengo movimiento Ahí hay dos dentro Ahí hay dos, bueno, había dos de adentro Tengo que alcanzar Uy Hay uno al izquierdo, hay uno al izquierdo Ah, no fue No, no me he marcado este Aguas que hay otro Aguas que hay otro Ahí tienes, uno arriba Oh, ya está Oh, ya está Tengo que hacer una clase con fantasma Para lo que no es un camarero No, no queda Por atrás, eh Ten cuidado por atrás también Sí, yo traía, yo traía Pero en la mochila Pero en la mochila, en la mochila Una máscara Gente acá y gente acá Por aquí Sí, hay unos que creen fantasma Allí adentro hay dos o uno Ponte placas Ya abrieron la puerta Salió alguien, salió alguien Sí, pero está hasta acá Veo un descapié Bueno, matan los dos Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos Son dos, en la izquierda eran dos Lo remataron un C4 Por ahí están los otros Ahí aguántala Aquí hay gente, güey En camino Uy, marcando donde ve A ver, hay gente aquí arriba Porque En movimiento Hasta acá, güey Hasta acá A derecha, a derecha A derecha Tíralo de volada Está ahí super volada Está arribiendo Está arribiendo Son los que era 10, güey Buena, buena, buena Buena, buena, buena No te asumes tanto, güey No te asumes tanto Ahí arriba Arriba de la roca Puedes irte atrás del camión No, por ahí Está apuntando el de arriba Uy, el del... Buena Estaba bajo tres dos días Peleas Tu, buena Vuelve al avanzo Para el informe Buena Tu, con... Con madre estuvo Me estresa Cuando No me deja ver Cuántos mate Ahí está Vámonos Cuarto lugar Están ahí Tengo un chingo Conectados Formar las privadas Yo les juego Sniper Con la XR O la HDR Cualquier Alguien sabe ¿Lo tienes completo, Borja? El juego Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento Para entrar en calor ¿Qué tal, bicho? No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no ¿Ya me escuchan? Se acabó el recreo Es hora de visitar Warzone Ah, vale No, no traigo el No tengo el modo Warfare completo ¿Ahí, directo? Sí Paro, cuidado El gas se acerca muy rápido A la zona segura No, no No, no No, no Ca' al lado Acá al lado De la recompensa activo Hagámoslo No, no No ¿Dónde hubo? Ojalá este Tengo algo de blindaje Vamos por el vaulting ¿No güey? Vamos por el vaulting corto Acá ¿O quieren ir al bunker? ¿Dónde está el bunker? ¿Tengo tarjeta? Ah, bunker Aquí está Oigan, aquí hay el equipo por si lo necesitan El bunker está aquí Antes nomás las tarjetas salían Vienen para acá No, güey, ese es el que está en zona militar Hay un bunker Pero no sé dónde ¿Cuál? Ah, esos no se abren, esos punks no se abren Sí, no Todos los pueblos Es el de allá abajo, el azul El pun... El punto azul Aquí tengo gente Aquí, ¿dónde? Márcala Me quedé acá Vamos Están guerreando con alguien Un bunker Están en esta casa ¿Vamos allá? Mierda Están en armas Contacto No encontré nada Májaro Ya cayó el drone Tengo un bunker para deshacer a todos Sí, el pecho Veo movimiento Enemigo Está arriba Me dispararon Me tiraría enfrente ¿Cómo uso la torreta con escudo, güey? Abotido con el car Acá hay una, acá hay una Resiste el dolor Estás bien No me dejo usar la torreta, güey Gracias, gracias, gracias ¿Qué fueron los del contrato? Dos por ellos, ¿no? ¿Hay una ermita por ahí? Se nos acabó el tiempo Olvida el contrato Agarro esa segadora Por aquí Eh, no tiene bala Tengo movimiento Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Eh, viene uno, viene uno Acá ven de caer dos Acá ven de caer dos Objetivo aquí Aquí arriba Uno lo abatí Tengo movimiento Es que no traigo placas Los que dijiste Siguen ahí arriba Ya lo revivieron Ahí en Tengo movimiento ¿Dónde revivieron? Están acá, están acá Atrás, están atrás Tengo movimiento A una aturdidora Ya se fueron por atrás No, mejor ¿Qué me sigue? Me vieron Esto es la piedra, güey Vamos por el güey Que está detrás ¿No? Enemigo aquí Cuidado, son mis aliados Enemigo aquí Le di Objetivo aquí Se va para atrás Se va para atrás Vamos, le damos Los cierres ¿A dónde vamos? Tranqui Esto trae de acá Esto trae de acá ¡Disparan! Tengo movimiento Moviéndome Ubicación marcada Adelante Por ahí hay gente Por ahí va a disparar Bien, voy para allá Está por acá Sí, güey Ahí va arriba Es uno, es uno Objetivo aquí Detrás, detrás Voy para allá Voy para allá Voy para atrás Saca, saca, saca Camino Enemigo aquí No, man Es pintero De ráfaga No vale nada ¿Ráfaga? Tengo movimiento UAB, enemigo arriba ¿Y qué le das? Enemigo ¿Dónde se metió? Contacto Nada vale mal Yo nunca traje arma Derivaron nuestra torreta Con escudo Ubicación marcada Adelante Hijo Son dos Son dos, son dos Son dos Subieron uno, son tres Compañeros Y hará Una oportunidad De redesplegar Esto es el Mulag Sobrevive Podrás redesplegarte Solo estás esperando Tu turno Prepárate Va al coronavirus No sé, no lo veo Ahí está Va por ti No, no, no No sé si Se había aturdido el perro 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 subfusil para quien lo quiera el perro 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 Ametralladora ligera aquí ¿Alguno de ustedes necesita esto? Sí, pero para, hay que subir... Estoy arriba, en la guerrilla Aquí abajo hay una caja Por aquí Caja de suministros identificada, marcando su ubicación Por acá güey, por acá se sube Agarra el trofi Encontré algo defectivo aquí Todas las cajas de suministros encontradas Cuidale güey Compró uno a ver Si yo, compro caja de... Una vez me tiré de munición Compro caja de munición ¿Alguno de ustedes necesita esto? Hay gente acá Aquí hay gente Encontró un vehículo aquí Y en marca azul Por aquí Los güeyes van a venir, güey, los de acá atrás Están entrando Hay que esperarlos aquí en el puente, ¿no? Ubicándome ¿Quién tiene para otro güave, güey? ¿Hasta dónde, güey? ¿Hasta dónde, güey? No se vayan a bajar, güey, ese ¿Alguno de ustedes necesita esto? Está aquí, 47 metros Ah, caray Están entrando, están entrando Está aquí, está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Iban a revivir a alguien Yo maté, lo rematé, es que iban a revivir Hay uno abajo del puente ¿Dónde está aquí? Atentos a actividad hostil Está aquí abajo, aquí abajo conmigo ¿Dónde yo vengo? No, güey, ¿dónde yo vengo? Aquí abajo, ahí abajo, ahí abajo Estaba por allá Sí, ya Sí, ya ¿Que alcanzan a revivirme? Veo una estación médica Veo una estación médica Casa aproximando Una figura arreglada Lo maté ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí lo maté ¿No se alcanza a revivirme? Sí, no me alcanza No me alcanza a revivirme ¿Cuál es el que traiga? Cuarenta segundos Encontré más tácticas Sí Efectivo aquí Veinte segundos Veo movimiento Aquí revivieron uno No, cierto, miento de sal Al de acá Ahí viene el gas No, no hay que ir para allá Hay que irnos por la derecha Ahí a la zona Corran, hacia la zona Caja de placas Hay placas, aquí está Caja de placas ¿Dónde? ¿Dónde? Encontré blindaje corporal Hay un escudo antidisturbios aquí A la ubicación marcada Asegura el área Vamos por aquí Arrasaron con el lugar Nos acerquen tanto Hay que aguantar Hay que cierre la zona Vamos por... Tenemos gente ya Objetivo aquí Sí, güey Te recibo Te recibo Hacia allá Aquí hay munición de pequeño calibre Avanzaré por aquí Aquí me den que se La esquina La esquina de esta La esquina de la carreira Ubicación marcada Adelante Entrega de armamento Aliada en camino Ok, pero Rodea Ubicación marcada Voy Sí, como que darle Por la derecha Sí, por acá En movimiento Alanzando por aquí Quedaste entre los mejores 25 Muy bien hecho Aquí tirados Estamos en zona Tienen fantasma Tal vez Agachados Agachados Por arriba Todos Vente Vente Por acá Vente Por arriba Todos Me marcó uno Sí, ahí hay uno Hay uno Dentro Hay uno Hay uno ¡Vamos a disparar! Ahí el punto Recibido Yo, 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 yo Voy ¿Cómo ven? Si le pegamos Si le pegamos Directo para arriba ¿Cuántos quedan? ¿Seis? Diez Este, seis Somos Y casi todos Están solos Cinco equipos Son cinco equipos Sí, hay que esperar Hay que avanzar Con zona Voy checándola Enemigo ¿Dónde lo veo? En el bulto Contacto Estoy agarrando altura Voy aquí Las casas acercándose Avanzando por aquí Corran Pues aquí atrás Ya no pueden subir Teníamos gente de allá Aquí va por acá En camino Contacto En movimiento Avanzando por aquí Vamos a ganar altura Vamos a ganar altura Vamos a ganar altura Chavuz Sí, sí, sí 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 Sí, güey Sí, el de abajo Gas acercándose Vean la nueva zona segura Muévanse, muévanse Me vieron Sin lindaje Sin lindaje Sin lindaje Ahí está Ahí está el equipo Que es de dos Abatido Tengo movimiento Hay que tener cuidado Con el de abajo Se ha eliminado Por aquí Por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están atrás de la barra? Al lado Al lado Al lado Muerto Ahí está Muerto Lo maté Eso Nos dio toda la vuelta El hijo de su pinche padre Bueno El streaming Del día de hoy Llegado a su final Espero les haya gustado Con la segunda página Dos victorias Mañana será otro día Volvemos a hacer streaming El día de mañana Se publicó El contenido No olvides seguir la página Guarzo en latino ¿Cuántos maté? El primero nunca sale Las pecas Pero me quiero ¿Cuántos maté? Me maté dos creo Inviten al Arturo El Borja Inviten al Arturo Dejen finalizar el streaming Menta amor Menta la niña No güey La niña Ya estábamos perdidos Todos Black güey La niña Cayendo alejados Yo también güey Mañana le doy No 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 güey No 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 Ganamos dos Arturo Si viste el streaming Esta victoria No Espérame Espérame Quédate Inviten Inviten Al counter Güey No 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 ¡Gracias!